Hola, cada empresa en la que hemos entrado ha sido una lección porque en todas hemos aprendido algo, muchas veces cosas insólitas. Una compañía puede impresionar por su dimensión, por su historia, por la peculiaridad de su actividad o por su producto, en ocasiones algo exótico que no conocemos mucho. Estuvimos en una empresa que se llama Elix Zamarro y que se dedica a la cría de caracoles, unos animales de los que sabíamos poco más que una canción. Son granjas y están consideradas como tal explotaciones ganaderas donde se cría y se engorda el caracol. ¿Un proceso de ensayo, error, corrección? La experiencia es un grado. La cría de caracol es relativamente nueva, o sea, siempre se han criado caracoles, pero no siempre se han criado caracoles de forma industrial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le preguntas a un veterinario por los caracoles, te dice cómo matarlos, no te dice cómo curarlos. Falta un poco eso, el que poco a poco vayan entrando biólogos, veterinarios y demás en este mundillo y que vayan aportando soluciones. Y respuestas a un sector en el que Jorge y su hermano llevan trabajando cinco años. En esta sala de reproducción asistida recrean el hábitat natural del caracol. Temperatura cálida, mucha humedad y pienso en abundancia. Las condiciones propicias para que se reproduzca. Especies que se seleccionan por genes evitando cruces de segunda generación. El caracol es hermafrodita incompleto. Quiere decir que aunque tiene aparato genital masculino y aparato genital femenino, necesita de otro individuo para parearse. Lo que hacemos aquí es tratar de que se den las condiciones idóneas para que el caracol quiera parearse. Diez días después, el que ejerce de hembras entierra en estas macetas donde deposita sus huevos. Comienza así el proceso de eclosión, la transformación a caracoles alevines. La truba porque es blandita y favorece que el caracol se entierre y demás. Desde que el huevo es puesto por su progenitor hasta que eclosiona, pues tarda unos 20-21 días. Con lo cual, si empiezas a sumar plazos, pues te dan más o menos los dos meses que yo tardo en tener los primeros resultados reproductivos, vamos, los primeros alevines. Una vez que ya van saliendo los caracoles alevines, pues ya se van colocando en las granjas en función de la demanda. Otros los engordan en sus propias instalaciones, 2.000 metros cuadrados acondicionados para que los alevines alcancen su madurez o se borden, como lo llaman los expertos. Ese es el reborde que se ve por debajo y si lo miras por el otro lado se ve como una viserita y está durísimo. Tardarían entre tres meses y medio y cuatro meses y medio el caracol en pasar de ser alevín, de pesar 0,02 gramos, como pesaba al nacer, a unos 10 gramos que acaba pesando aquí. En un año pueden llegar a producir más de 3 toneladas de caracoles y 60 kilos de alevines. Todos tienen ya desde su nacimiento un futuro predestinado, la mesa, con tomate o fritos con aceite y cebolla. Los he probado también a la yauna, se comen mucho en Cataluña, simplemente es caracol a la plancha con sal y pimienta y está realmente bueno, le hacen una especie de maonesa o de alioli o demás, hacen varias salsas, entonces tú vas cogiendo el caracol y vas untando en una salsa, en otra tal, y está muy bueno, o sea, yo creo que es la forma ideal para comer el caracol, es como se aprecia realmente el caracol que te estás comiendo. Sugerencias de un experto en el hicicultural que le gustaría embotar sus caracoles, uno de los grandes proyectos de la empresa Elix Zamarro, denominada así por su bisabuelo, apodado El Zamarro. Si nosotros somos capaces de embotar nuestra producción, seremos capaces de poderla distribuir más homogéneamente en el tiempo, durante más tiempo y llegar a más sitios. Un sector en auge que también es demandado por el de la cosmética y el farmacéutico, aunque en esta granja no se dedican a ello, entre otras cosas, porque dicen, no les sale rentable. El caracol segrega varios tipos de baba, dependiendo de la actividad para la que la utiliza. La baba que se utiliza en cosmética es la que el caracol genera cuando se estresa, o sea, cuando en la naturaleza hay una situación estresante de la que él se ve amenazado y se tiene que defender. Como ven, ni los caracoles se libran del estrés. Nos gusta descubrir pequeñas empresas innovadoras, pero la verdad es que también produce un especial placer conocer empresas que ya son legendarias en Castilla y León y comprobar que se puede que, como todas, nacieron de algo sencillo y de la apuesta inicial de un emprendedor. Una de las primeras grandes empresas que visitamos fue la editorial Everest, la primera en España que tuvo licencia para editar libros de Walt Disney, la que nos descubrió a Caillou, la que durante varias generaciones ha hecho libros de texto con los que hemos estudiado, la gran editorial que nació en una modesta librería de León. Yo empecé a los 18 años estudiando y, como muchas veces iba también a la librería de mi madre, pues a ver libros, a trabajar, a ayudarle, pues me empezó a entrar siempre, digamos, muchas ganas de ir haciendo algo dentro del sector del libro. Mi abuela tenía librería, desde la librería empezó a hacerse un trabajo de distribución de distintos editores de España y, posteriormente, se empezó a hacer distribución por todo el norte de España y después por el resto del país. Inmediatamente, pues me entraron ya ganas de empezar a publicar algunos libros y empezamos haciendo una serie de libros. Primero unos diccionarios, unos libros de cocina. Se cambió de taller y, en ese momento, se compraron ya varias máquinas de imprimir y plegadoras y empezó lo que es el proceso de producción. Incorporamos ya las artes gráficas a la empresa y ya empezamos también a imprimir. Recuerdo, entonces yo era muy pequeña, cuando estábamos en las instalaciones anteriores, que, bueno, pues mi padre también se venía a casa con las antiguas galeradas, que hoy ya no existen porque se hace todo por ordenador, pero entonces él recortaba galeradas, le ayudaba a veces en la maquetación de los libros, fueron los inicios. Y vas creciendo, creciendo y así, vas avanzando sin darte cuenta hasta que, de repente, pues ya hay mucha gente a tu alrededor, sigues haciendo, luego pasamos a un nuevo edificio, luego ya fui construyendo talleres y delegaciones, veréis en muchas partes de España, luego ya empezamos a entrar también en América y, bueno, pues hasta casi hoy que hemos llegado a todo esto. La editorial Everest tiene de especial o de particular, en comparación con otras empresas editoras de España, que es una empresa que no es solo editora, sino que es editora, distribuidora y, además, tiene toda la parte de producción, que no es habitual tampoco en el mundo editorial. El libro es algo capaz de transmitir infinidad de sensaciones. Un libro se puede tocar, se puede ver, se puede oler y aquí hemos descubierto que también se puede oír. Este es el sonido de un libro al nacer. Everest tiene todo el proceso completo de creación de un libro, de creación y de distribución de un libro. Aquí trabajan gente de todo tipo en el sentido de todo el proceso de creación del libro. Tenemos editores que desarrollan ideas, tenemos personas que cogen los libros, los maquetan, los estructuran. Tenemos personas que se dedican a recopilar información, datos, fotografías. Tenemos personas como las que están aquí abajo, que son operarios cualificados, que desarrollan todo el proceso de impresión del libro, entonces esas maquinarias que son pesadas, pero tecnológicamente muy avanzadas. Tenemos una gran cantidad de personas que están en el área puramente administrativa. Tenemos una gran red comercial y luego tenemos algo que no es nuestro, pero que es muy importante para nosotros, que son nuestros clientes, que son libreros, son instituciones, son centros escolares. Digamos que todo eso son las personas que directo o indirectamente están relacionadas con nuestra editorial. Pues bueno, yo creo que todo el proceso es delicado, es difícil. Quizá a lo mejor el tratamiento de color en determinadas imágenes, sobre todo en libros de gastronomía, en los que la fotografía es realmente difícil. La parte de preimpresión requiere una tecnología muy sofisticada y requiere pues una especial atención a hacer las cosas de una manera muy bien. El que más se ha modernizado fue hace dos años el tren que veis aquí y fue el paso de la encuadernación en tapa blanda. Fuimos en España pioneros, realmente fuimos la primera encuadernación que empezó con un sistema de fresado en poliuretano. Depende en cada momento donde te paras y qué ves, pues te hace reflexionar sobre muchas cosas. Hay momentos en que ves una pila de papel y una cuchilla que cae verticalmente y lo corta en pedazos que al final son las hojas de los libros. Pero te vas a otro sitio y ves que salen los libros a una gran velocidad por un carril que al final es una distribución para cada uno de nuestros clientes. Es decir, cada parte del proceso es diferente. En 1961 la Editorial Everest hizo su primer libro y ese libro fue un diccionario. Hoy, unos cuantos años después, podemos ver en esta fábrica, entre muchos otros títulos, los pliegos del que será el próximo diccionario de la editorial. Inicialmente la parte que más importancia tuvo y que ayudó bastante a crecer a la empresa fue diccionarios, que nosotros empezamos haciendo diccionarios y libros de formación profesional. Quizá enseñanza y la parte de publicaciones generales que denomino son las que tienen más peso específico dentro de la empresa y específicamente, tanto en una como en otra, el área infantil. Infantil y juvenil, quizá la parte entre 0 y 12 años la más relevante y donde nosotros hace ya bastantes años que somos referentes en el mercado, tanto en enseñanza como en publicaciones generales. Pues la verdad es que dentro del conjunto de publicaciones que nosotros hacemos, quizá la parte que más me gusta sea la parte infantil-juvenil. Tú sabes, a mí lo que más me gusta cuando visito a fábrica, lo que más me gusta es cuando en alguna ocasión la hemos visitado con autores y cuando vienen los autores y ven cómo se convierten sus ideas y sus creaciones en algo tangible, la forma en que se expresan y la forma en que comunican el impacto que les produce, realmente eso es lo que más me gusta cuando bajo a fábrica. En esta planta trabajan los correctores, editores, maquetadores, documentalistas, diseñadores, en total unas 60 personas que ponen su mente, su ingenio y sus conocimientos al servicio de la creación del libro. Recibimos muchísimos textos, todos ellos los estudiamos, absolutamente todos, pero evidentemente no todos sirven. Hacemos una selección, un estudio importante y a partir de ahí, por temática, por edad, cómo están escritos, etc., elegimos. Este es el caso, por ejemplo, de un texto que se titula Mateo y Román y el caso del Basabi, en el que la autora y la ilustradora son la misma persona, Carmen García Iglesias. Si la ilustración la recibimos en este formato, formato papel, pues tenemos el departamento de preimpresión que escanea, nos pasa unas pruebas, nosotros miramos si tiene que haber algún retoque o lo que sea, lo retocan y nos lo dan en un formato de tal manera que nosotros por ordenador lo podemos trabajar. Colocamos la ilustración en su sitio de acuerdo con el texto, una vez que ya tenemos el texto completo, lo corregimos varias veces para que el texto no tenga ratas, por último se lo enviamos al autor para que él vea también cómo está quedando, si quiere hacer algún cambio, lo que sea, pues estamos a tiempo y ya una vez que tenemos todo cerrado, pues ya digamos que entramos en el proceso de filmación y ya producción, lo que es en la imprenta para luego, finalmente, después de todo, pues tener el libro terminado. Que siempre es muy gratificante porque después de un trabajo laborioso y concienzudo que empieza desde una recepción, a lo mejor un disquete con un texto, pues lo tienes todo en tus manos, digamos. Las licencias es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo hace tiempo y que arrastra pues a una serie de sectores o de áreas empresariales, entre ellas las editoriales. Tuvimos la suerte en un determinado momento de conseguir la licencia Disney hace más de 40 años. Nosotros somos licenciatarios de una gran cantidad de personajes muy conocidos a nivel nacional internacional y que son normalmente libros en los que a nivel educativo, a nivel de ocio y entretenimiento ofrecemos a nuestros, a los niños, a nuestros clientes más importantes en Everest, que es la parte infantil, como decía anteriormente. El producto de Caillou, precisamente, que en lugar de ser un pianito es una guitarra que nos acaba de llegar. Este fue el de la Navidad pasada y ahora el de esta Navidad será la guitarra. Estamos incrementando el número de títulos con propiedades nuevas, como pueden ser estas de Peter Landstein, de Winnie the Pooh y después, últimamente, también tenemos bastantes títulos de fútbol que hemos hecho con la licencia Real Madrid. No solo traducimos libros de otros, sino que además creamos libros que después otros editores extranjeros traducen para sus mercados. Son libros en los que realmente ya tenemos un hacer de muchos años y sabemos cómo se manejan, sabemos ponerlos en el mercado adecuadamente. Son libros en los que tienes que estar muy al tanto de las fechas, porque como están muy ligados a la televisión o al cine, necesitan estar en el mercado a tiempo, reponerse a tiempo y en ese sentido, por ejemplo, el hecho de tener nosotros fabricación propia hace que si necesitamos un libro en 48 horas porque se ha agotado, podemos responder a esa demanda. La producción varía de año a año, pero podríamos estar hablando de los 12, 13 millones de templares encuadernados al año. Estamos en el granero de Everest, una parte vital de la empresa. Este lugar se puso en funcionamiento en el año 2002 y construirlo costó 60 millones de euros. Aquí se almacena toda la producción que la editorial es capaz de generar en un año. En total, aquí hay 11 millones de libros. El mercado realmente tiene mucha oferta y hacerte hueco es complicado. Por ejemplo, hay una colección de turismo que a mí me encanta, que se llama Destino, que me parece maravillosa y sin embargo no creo que haya tenido la salida que se merece porque es una publicación muy bien hecha. Además, como editores que realmente conocemos el libro desde dentro, que muchas veces los creamos nosotros, los hemos trabajado nosotros, pues sí que te da pena que eso ocurra, pero bueno, es inevitable. Por ejemplo, me siento muy orgullosa de la colección Leeres Vivir, que es una de las colecciones de literatura infantil y juvenil que tenemos porque ahí hemos intentado buscar buenos autores, cuidar muchísimo el trabajo. También me siento muy satisfecha de muchos de los libros Disney que nosotros hemos creado y que se han vendido después a muchos países. Nuestro presidente, don José Antonio López, siempre dice que es una persona de la que se puede aprender muchas cosas. Dice que diferencia a la gente entre los que aman la empresa y los que no aman la empresa, los que viven la empresa y los que no viven la empresa. ¿De qué se siente usted más orgulloso? De mis empleados y de toda la gente que trabaja a mi alrededor y que colabora conmigo, de mis hijos que también lo están haciendo muy bien y que colabora muy bien con todos y de que sea una empresa familiar. Es una pena que en este país se estén perdiendo las empresas familiares porque realmente en ellas, hoy día todavía creo que es la mayor fuerza de este país, pero yo creo que es algo que se debía de fomentar mucho más, porque realmente al final te das cuenta que es lo más importante el planteamiento familiar, el planteamiento de la gente alrededor tuyo y no a veces las grandes multinacionales que en definitiva nunca sabes con quién hablar ni con quién te relaciones. Creo que hay ciertos peligros que ahora tiene el libro en este momento y al que se tiene que enfrentar el libro, que es todo el mundo digital. Creo que deberíamos ser capaces los editores unidos a evitar que ocurra con el libro lo que ha ocurrido con el cine o lo que ha ocurrido con la música y para eso creo que debería haber una política clara para evitar copias para realmente dar sentido al contenido, porque el contenido tiene un valor, no solamente hay un soporte electrónico al que tú puedas estar leyendo libros, también está el contenido y el contenido cuesta hacerlo y hay muchas personas detrás de una publicación. Detrás de lo que impulsa a cualquier empresa que es obtener rentabilidad y hacer que todo esto que estamos aquí viendo al final sea rentable y podamos sustentar un montón de familias que viven y trabajan aquí en Everest, yo creo que lo mejor es, aparte de esto es como una de todas las empresas yo creo que del mundo, hay una parte social, es decir, nosotros estamos aportando algo que socialmente tiene mucho valor, que son contenidos, que es cultura, que son formas de hacer que la gente se distraiga, que la gente aprenda, que la gente se desarrolle intelectualmente. Yo creo que esa aportación a la sociedad que hace Everest como editorial es algo que a quien nos trabajamos aquí nos reporta una satisfacción especial. Lo que más me gusta de mi trabajo, pues leer un libro que me encante y decir realmente lo quiero publicar porque me encanta, ya desde ese momento y me gusta estructurar lo que es un libro o una colección. Yo siempre tuve muchas ilusiones y gran constancia en todo lo que hacía y siempre fui optimista durante un montón de años, hoy ya quizás no tanto, pero bueno, bastante todavía. Y en este programa nos hemos detenido también alguna vez a observar el trabajo de los artesanos de la comunidad, a conocer pequeños oficios que en su mayoría van desapareciendo porque exigen una dedicación absoluta, la de toda una vida. En un pueblo de Zamora conocimos a Serapio, un zapatero que sigue haciendo calzado a mano, por tradición familiar. Así se hacían los zapatos hace casi un siglo. Y así se siguen haciendo en la trastienda de Serapio de la Lama. Es un proceso totalmente artesanal que puede llegar a durar días. En este momento entra en escena la fase más importante en la elaboración del zapato, el empalmillado. Una técnica laboriosa que desde 1830 se ha ido transmitiendo de generación en generación y para la que dice, se necesita maña. Es sujetarle a una plantilla de cuero que se pone ahora en la horma, en el molde, sujetarle el corte. Coser el corte, o sea, formarle. En esa plantilla le quedas formado. Y luego a ese empalmillado que tú haces ya le pones el piso. Bueno, pues esta ya es la faena final. Ahora la vamos a sacar de la horma y ya está la bota lista. ¿Ves qué bien sale? Pues unas botas esas de cuero, pues de 200 euros en adelante. Que realmente no es muy caro. No, no está bien pagado. No está bien pagado porque cualquier bota de fábrica pegada, si es un poco decente, vale ese dinero. El que prueba unos zapatos de cuero a la medida, normalmente ese ya es cliente. El 99% de lo que hace Serapio es por encargo para hombres, mujeres, para altos y bajos y para personas con algún problema físico. Este es un zapato ortopédico para un cliente que tiene una pierna 9 centímetros más corta que otra. Esto se le rellena de corcho para que pueda caminar, se le iguala. Cuando viene un cliente de esto, tienes que hacer incluso el molde. Hacerle un molde como es el pie o sobre un molde normal, revisarlo y adaptarle y hacerle un molde para su tipo de pie. Y asegura que ya está todo inventado. Este es un zapato de la zona de Aliste que se gastaba hasta principios del siglo pasado para vestir para señora, para cuando iban de boda y cuando iban al baile. Se gastaba este modelo de becerro engrasado con esta oreja. Y esto ahora pues lo utilizan para cuando se lo ponen los trajes regionales y todas esas cosas. Lo han rescatado. Me han traído una foto de ellos y por la foto pues les saco, se los saco iguales. Lo dice también por los sarcosís, los zapatos que ha puesto de moda el presidente de Francia. Toda la vida se han hecho, yo los decía mi padre, había gente que era pequeñita y le gustaba y eso se hacían. Se han hecho toda la vida. Es muy sencillo. Vamos, hay que hacer una variación en las ormas, en los cortes, hay que cambiarlo todo para conseguir meter dentro tres centímetros más, por ejemplo, ¿no entiendes? Pero luego una de puestos no se nota. Es una plantilla que va de atrás, va de aquí de más a menos. Habrá que darle un toque a Salcosí. Hola. Hola Marisa, pasa. Me metes tacones y me pongas esto en la orma un poquito. ¿Un poquito en la orma? Vale, ya veremos a ver. Tiene fama fuera y dentro de Castilla y León, algunos le llaman el Manolo Blanick de Villalpando. El oficio lo heredó de su padre, pero sabe que está en peligro de extinción. No han podido hacer frente a la competencia asiática. Se ha cargado muchísimas fábricas, muchísimos puestos de trabajo, muchas fábricas, de todo. Son artículos muy baratos, pero de muy mala calidad. Ya te digo, hay muchos zapatos que no llevan absolutamente nada de cuero. Es todo sintético. Luego vienen los problemas en los pies, claro. El 99% de los problemas surge de los zapatos, de gastar mal calzado. Más de 10.000 zapatos fabricados en sus 50 años de profesión, que ahora se utilizan para pisar el mundo con fuerza. Es todo. Con su permiso nos tomamos un descanso y volvemos el 5 de septiembre. Seguiremos buscando las empresas más interesantes, las más innovadoras, también las más entrañables. Seguiremos enseñándoles qué se hace, quién lo hace y cómo se hace en Castilla y León. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y gracias por supuesto a todos los empresarios y a los equipos de trabajo que nos abren sus puertas y nos cuentan su vida para que todos nos conozcamos mejor. Disfruten el verano. Adiós.